Muchas gracias porque yo veo a todos mis profesores como una fuente de apoyo tanto afuera como adentro del aula y realmente es algo que yo aprecio mucho. Ustedes marcan el camino al futuro y de verdad que no puedo estar más que agradecido con ustedes. Quiero agradecerle a mis profesores por haberme enseñado los valores que necesitaré en mi vida y también por haberme enseñado las cosas que necesitaré, por ejemplo las matemáticas, la ciencia, la literatura y el idioma. Yo le doy gracias a mis profesores porque ellas me hacen muchas cosas divertidas. Lo que yo quisiera agradecerles es que ya los profesores se han convertido en más que simples profesores, sino que son personas mayores, que son modelos a seguir, que nos aconsejan de manera precisa sobre lo que necesitemos. Nosotros queremos agradecerles a los profesores por cumplir con su labor de educarnos, enseñarnos y guiarnos por el camino correcto. Gracias por todo el esfuerzo que han hecho, por ayudarme, por enseñarme y por darme la educación. Quiero agradecerles a los profesores por enseñarme a leer y a escribir en dos lenguajes, en español y en inglés. Darles gracias por todo el apoyo y porque aunque a veces nos volvamos locos, nunca piensan dos veces antes de ayudarnos. Gracias profesores por apoyarnos, escucharnos y hacer que nos motivemos más a aprender. Gracias profesores por haberme ayudado con todas esas materias, para haberme convertido en un estudiante ejemplar y ayudarme con todas mis ocurrencias. Gracias a los profesores por animarme en esos tiempos que estaba triste y superar mis metas. Que las quiero mucho y que gracias por ayudarme a aprender. I love you teacher. Nuestro crecimiento está en sus manos. Teacher, when you see me giving up, teach me how to stand up again. Thank you for all that you have done, and thank you for all you do. I've been walked at by your hands. I've been walked at by your hands. So thank you. Thank you. Teacher, lead us to the young one But we won't be the young one for long Teacher, take me and define me When you are beside me, I'm strong When I'm old and wiser, I'll remember you Promise I'm no stronger at the thought of you Thank you for all that you have done And thank you for all you do I've been molded by your hands So thank you Thank you I've been molded by your hands So thank you Thank you Thank you